¡Suscríbete al canal! Y pues como cada miércoles traemos un invitado especial que nos viene a traer información acerca de los diferentes programas, servicios que se dan aquí en la comunidad, tanto en ambos lugares como en el Condado de Santa Cruz y pues en esta ocasión tenemos un grupo de jóvenes que nos vienen a acompañar para darnos información sobre el Santa Cruz County Fair, que son las ferias del Condado de Santa Cruz y para eso pues voy a pedirles a ellos que se den a conocer por su mismo, que nos digan quiénes son y qué es lo que vienen a hacer aquí, ¿verdad? Good afternoon, everyone. So thank you for being one more time right here with us. Today we have a group from Santa Cruz County. They're coming from Patagonia and they're going to talk a little bit about the Santa Cruz County Fair. So they're going to introduce themselves and they're going to let us know who they are and what is they involved in this county fair. We're going to start with my amigo John. Hi, my name is John Hubble. I'm a senior at Patagonia High School and I've been in FFA for four years and in 4-H for nine years and I have a steer at the county fair. Hi, my name is Amanda Zamudio. I'm currently the agricultural science and FFA advisor at Patagonia High School. I'm also a current 4-H leader where I'm in charge of the livestock skill-a-thon and leadership program. Hi, my name is Alexandra Payanes. I'm a junior at Patagonia Union High School. I've been in 4-H for three years or no, I've been in FFA for three years and 4-H for nine years. And I have a go at the Santa Cruz County Fair. Hello, my name is Jesus Quiroz. I'm a senior at Patagonia Union High School. I've been in FFA for three years, 4-H for three years, FFA for four years, my bad. And this year I'm showing a lamb. Great. Well, welcome guys to We Love Nogales, to this digital platform. So it's an honor to have you right here. So right now, what we don't tell the community who you are, Amanda, and since when the county fair is happening right here, and what is the mission and everything related to the Santa Cruz County Fair. Okay. So the Santa Cruz County Fair is actually celebrating 103 years this year. It's been around for over a century. The county fair allows the community to come together for a bunch of different activities. Some of those include a school day. They also give the chance for both the community members and youth to show off their projects or exhibits that they do. This includes everything from vegetables, leather work, photography. The open class is open to all community members. There's no age limit on it. And again, it includes several things. It's also a chance for the 4-H and FFA youth to show their projects off if they've worked on all year, sell them at the end. And it's one of the largest community events we host in Santa Cruz County each year. Okay. And let's talk with the guys. So can you guys tell me what is your involvement in this fair? Yeah. And what is your project? Yeah. Friday is the first day of the Santa Cruz County Fair, and that's usually called School Day or Kids Day. Okay. That's when the majority of Santa Cruz County schools bring their students to just let them enjoy the fair for the day. They can go face painting. They can make slime. They can go on rides, eat food, you know, that fair of food. They can even look at the livestock projects over there. And that's where us, as FFA and 4-H members, come in. When they come and check the animals, that's when we give them information and tell them, like, what we do with the animals. Right. And as much as we do a lot of things with the animals, we also volunteer and help them with many events during the fair. Like, we paint their face. We cook. We do many other things during the fair. It's just a good day to – it's overall just a good day for the school children to be there. It's a fun day for them. It's great because something that I noticed the last time – I actually, we participated in from the last three years going to the Santa Cruz Fair. So we participated with the Nogales and the Mercado. And I noticed that they have a big place where all the kids, they show that there are projects. And some of them receive prizes and ribbons and all the stuff, you know, and I can see the kids from the school, the parents visiting. And that is a good motivation from them to continue in this part. Yeah. So it's great. Yeah, it's a big thing for them to just go and see their hard work pay off for us and for them, too. It's great. It's great that you guys are involved. And let me know, I noticed that you guys have some buckles for you. Can you tell us about what it is and where did you get that one? Yeah. And where you can buy it, where you guys can buy it? No, we have to earn these. We win this. You have to earn. Mine is showing lambs. I show a lamb for my project. I raise it for a couple months and then I sell it on Sunday. And there's competition on Saturday where it's showmanship and market. And market is more the type of muscle and just how good the meat is going to be, basically, of your livestock. And showmanship is where how you present it to the judges, you know. And I got mine as a grand champion senior showman last year. But these two have a whole bunch of other buckles, too. Perfect. I'm going to just synthesize what you guys said. Let me tell you. Nos está comentando, mi amigo, Jesús Quiroz, ¿verdad? Que él trabaja también, pues ya tiene buen tiempo trabajando con lo que es el County Fair y a través del 4-H. Y una de las partes donde ellos se ven involucrados es que también colaboran para que los estudiantes que van llegando, que de hecho el viernes es el día donde más estudiantes van y pueden visitar a lo que es la feria. Y aparte llevan a conocer lo que es el proyecto de arte que ellos realizan. Ellos pues les ayudan a enseñarles cómo llegan. A veces hacen trabajo pintándole las caritas, haciendo una actividad para los niños que allí asisten. O sea, ellos también se ven involucrados. Y es una forma de ellos también de aprender, porque al mismo tiempo que están colaborando con la comunidad, están aprendiendo pues también a compartir y aparte pues también se ven que es una actividad que genera, es parte cultural y aparte también desarrollo económico. Y eso es lo que nos platicó. Le platicaba, también nos preguntaba que si quería ese vía que traía en su cinturón. Le pregunté que si son de las compras, me dicen que no las pueden comprar, que se lo tienen que ganar. Y la forma en que lo ganó es que estuvo creando por un tiempo un borrego. Y es la forma en que él la ganó por la forma en que lo exhibió. Y ver que tanto el borrego pues creció, los músculos que agarró y la calidad de la carne que va a obtener de ahí. Más o menos. Ok, good. Y John, déjame saber cuál es tu involucración en esta fiesta de cinturón. Entonces, estoy involucrado en el proyecto de arte y he estado por cuatro años, creo. Pero cuando a gente piensa de la fiesta, principalmente a los animales y los livestock. Pero la 4-H y FFA son organizaciones que harbor estudiantes y niños con muchos likes y talentos. Así que, al menos que yo soy involucrado en el livestock, hay muchas otras cosas como cocina, cake decoración, art y fotografía. Así que todos los niños tienen un bordeón y un contato, y ellos enteran su bestiezo. Y luego les give ribos y prizes para eso, también. Ok. Y luego, also, they have a shooting sports program. y at the fair I think they have finals for that or whatever so they do a contest for archery shotgun shooting and rifle shooting too muy bien, so it's good so I noticed it too, I noticed that you guys have a kind of stuff where you can do like a lasso with different activities, so it's funny I'll try it and I think that I got the cow like three or four times, so I was good to that si nos está platicando John, que otra parte pues de lo que es la actividad es que se va a dar en la feria, que no nada más es que vas a ver animalitos o que crecen verdad, también hay otra parte que interviene lo que es la agricultura, lo que es también el hornear pasteles, el decorar la fotografía, que es también otra parte que la comunidad y los jóvenes pueden estar envueltos y participando en ese tipo de actividad, también llevan a frutas, verduras y otras cosas que se cosechen y también se ponen a consideración para obtener algún premio que son regularmente como moños de primero, segundo o tercero en las exhibiciones pero que es muy divertido y que hay muchas actividades también, también hay actividades de de shooting o más bien de lo que es de arco, tiro al arco y que la gente pues está pues invitada pues para participar y para estar activos en este tipo de programa si, adelante Alejandra Alejandra, ¿tú qué nos vas a contar? Oh, I forgot to ask you about your buckle Oh, que sí Oh, my buckle it's for Mr. 4-H and I got it two years ago so I won it because all the 4-H students vote upon they pick one male one boy and one girl and they vote for like I guess who they think exhibits leadership qualities and it's helped them out and so that's what I received my buckle for Oh, pues congratulations le estaba preguntando ya a Juan de que si cuál la razón porque él también tiene un buckle una villa, ¿verdad? muy bonita y me dice que él la ganó porque cada año los mismos estudiantes que participan dentro del 4-H ellos escogen a un hombre a un joven y a una jovencita y los escogen a través de lo que es el su capacidad de liderazgo entonces él lo ganó porque fue votado porque los demás estudiantes o participantes lo consideran como un buen líder así que por eso él se ganó su hebilla gracias Juan y les digo muchas felicidades y regresamos a Alejandra Alejandra, ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí en este Santa Cruz Conifer? Entonces, yo estoy involucrada en el proyecto de gato y el proyecto de breeding y el proyecto de breeding nosotros apenas agarramos nuestros animales por 7 o más meses y entonces at the end of the fair at the very last day we all come together and we sell our animals and people from the community come to support us support the 4-H and FFA members and the money we earn we can it goes back to our projects and it helps the 4-H keep going and then the ones that like if our money we can put it in our savings or spend it whatever they choose to but a lot of us put it in our savings for going for going to college it's great so I have a question those animals that you guys keep and feed for 7 months that they are your animals that they give it to you to specific participants or how it works so we so we all decide what we want to do there's various animals that we can pick so we go to wherever we want to go it can be out of state in state we pick the animal that we like and we think we'll do good at the fair and we pay our money for that oh so you spend you use your own money yeah so we have to so like the money that we make at the fair we can use that for our next year's project and that's how we keep going until we graduate muy bien congratulations and let me know about your buckle this is for Skelethon it's a competition that we identify animals feed scenarios and I was the High Point Senior so out of the state of Arizona and then my Skelethon team which is us three and one other person we're going to Louisville, Kentucky for nationals hey congratulations thank you and I think that you guys are going to do great over there too thank you si nos platicaba Alejandra de que el parte de de la forma en que ella está involucrada en el Santa Cruz County Fair es que ella participa también de de diferente de diferente forma ellos se enfocan en en crear animales crecerlos también y después venderlos y del dinero que se obtiene pues unas unos de ellos lo guardan en sus ahorros y otros también lo usan para el colegio o también lo usan para invertir para el siguiente año básicamente le preguntaba que si como trabajaba este proyecto ellos compran el animal escogen el animal que sea pues que consideren como más fácil o que ellos creen que van a ganar en pase pues a como luce como como va a ser su crecimiento y lo crían por siete meses y después ya lo ponen a venta y así están haciendo dinero para continuar con este proyecto y le preguntaba pues también de cómo ganó su hebilla y la hebilla la obtuvo pues a través de puntuación que hacía trabajando pues con identificando formas de dar de comer de cómo de cómo hacerlos crecer y cómo se vean mejor ¿verdad? Entonces ellas tuvieron la puntuación más grande y también trabajan con un grupo que de hecho el grupo que ellos forman es con John también con con Rafi o con Jesús con Jesús y una persona más y próximamente ellos van a Kentucky ¿me dijiste? A Lookable a participar también y les estoy diciendo que van a tener buenos resultados también sí creo que sí ok y vamos a hablar de Amanda ¿qué vas a decir sobre el proyecto completo? Entonces el fair es realmente para todos si quieres traer a tu familia para disfrutar las reyes o el comida fair o las actividades y mirar todos los niños o si eres interesado en supporting our 4-H y FFA kids through our auction on Sunday there's something for you guys to do there I also think unlike Pima County Fair and some of the other fairs Santa Cruz County Fair is very affordable Friday is free for school kids during the day they have free admission rides bracelet and all day rides bracelet is $20 before the fair or $25 on site and they have several different presenters they have some bands coming down from Tucson they have a hypnotist show so it's a great place to bring your family for the week and enjoy beautiful Senoida and if you're interested in getting your kids involved in 4-H you can contact the local office in Nogales or there's an FFA program available in Patagonia and that is part of our school curriculum but the fair is one of my favorite events of the year and as we were all talking earlier it's a great time for all of us because all of the members of our communities come together during fair and we have a water fight we get to compete we have a good time and celebrate kind of what we've done for the year so it's a great place to be definitely it's a great building community and also investing in our local economy because we celebrate there too and also we invest in our health because a lot of healthy products they sell the weather too and that's a really good point I forgot they have a tent of local vendors on one of the days that you can come buy goods from all the sort of local farmer market people too so there's a lot of things going on sometimes I forget about all the different activities that are available but yeah there is a lot going on pues yeah me 103 years it's an event that's for the community to participate and well know what we eat where our food comes from y también es una muy buena oportunidad para que nosotros mismos invertamos en lo que es nuestra economía local, siempre les repito cuando tengo la oportunidad que por cada dólar que gastamos en un comercio local nos quedamos con 43 centavos circulando y cuando compramos en una cadena nada más se quedan 13, entonces es una buena forma de gastar local para tener un poquito más de dinero. Y también me estaba comentando también que hay muchas actividades que existen ahí. dentro de lo que es el Condado de Santa Cruz, hay raíces, los raíces solamente cuestan 20 dólares, son un brazalete que se hace todo el día, hay muchas actividades también como, son peleas de agua, water fights, and some of the funny activities, and there is local food, tasty foods, a lot of stuff that you guys can see. When you guys go over there, it's very affordable. How much is going to be the cost, you said? I know the ride tickets are 20 and 25, but I don't think admission is much more than $10 or at most, yeah. On Friday, like I said, the kids are free, but I know that it's very affordable. If anybody has any questions, they can look on the Santa Cruz County Fairgrounds website, and all of the times of the activities and the costs are printed on there or posted. Sí, recuerden que pues este tipo de actividad, pues es muy económico, pueden ustedes pues fácilmente conseguir la entrada, no es más de 10 dólares, es menos. Recuerden que los niños que van al evento de los viernes, es gratuitamente para ellos. O sea, cualquier información que ustedes tengan acerca de esta feria, pues se pueden encontrarlos en la página web del Santa Cruz County Fair, de la Feria del Condo de Santa Cruz. Y sobre todo que no se olviden de participar, que sepamos de dónde viene nuestra comida, sepamos qué es la actividad económica que realizamos aquí, y aparte pues conocer Sonorita, que es un lugar muy bonito y que si ustedes no sabían, pues se crecen, hay muchos viñedos, se crece mucha uva, y hay muchos viñedos también, hay muchas cosas que hay, viñedos y se produce mucho vino de calidad, y es una franja, verdad, una franja donde la uva pues crece, de hecho Sonorita es una parte que corre, verdad, una franja específica alrededor del mundo, donde se puede crecer muy buena uva de calidad para producir vino, así que son muchas las actividades que existen. Están preguntando lo que se ha mencionado, porque estamos preguntando que si en donde y que día. Ok, well, the people is asking, because I think that we already mentioned it, but they ask you about where it's going to be, and which days. So the fair will start on Friday, September 21st, and it will end on Sunday, September 23rd. So it's the 21st, 22nd, and 23rd, and it's at the Senoida Fairgrounds, which is right in town on Highway 83. So as soon as you get into the Senoida at the four-way, make a right turn, and you won't miss it. And parking's free, so just look for all the cars, and there's a big billboard out in front. Perfect. Bueno, nos están diciendo, verdad, para la gente que está comunicándose a través de línea, que el evento se lleva este septiembre 21, septiembre 21 al septiembre 23, es viernes, sábado y domingo, y la dirección, pues, es aquí en, por el Highway 82. Ajá, y en, en, en 82, or 83, 83. 83. Oh, okay. And 82, okay. Well, it's going to be in the way to, I would say, if you're going to, Sierra Vista. Yeah. So it's in the same route. No se van a perder porque es fácil, está el letrero grande del billboard, donde dice la Feria de la Feria de la Santa Cruz, y aparte pues está la línea de calle, lo van a ver a su derecha y van a ver todos los carros y todo el movimiento y el ambiente que va a haber ahí, ¿verdad? Así que no creo que se pierdan, así que es una buena oportunidad para visitarlos en familia y aparte pues para que tomen unos días pues divertidos, conozcan de dónde viene nuestra comida, conozcan qué es lo que se crece aquí en la región, conozcan también el ganado, el ganado que se crece y aparte pues muchas otras actividades, ¿verdad? de la región. ¿Hay algo más que ustedes quieran agregar? A ver Jesús, ¿qué tienes? ¿Por qué no te invitas la invitación a la gente? ¿Por qué no te invitas a la gente a venir? ¿Sí? Ustedes deben venir a la fiesta, todas las familias están aquí, como Amanda y todos vosotros decimos, es un momento divertido para la familia, te encuentras a ver todos los animales, te encuentras a disfrutar y todo eso, es affordable, te encuentras a ver los locales, te encuentras a ver los locales que se encuentran realmente en la fiesta, creo que se encuentran en la fiesta, lo que se encuentran en la fiesta, lo que se encuentran en la fiesta, es muy bueno ver el trabajo que se encuentran en la fiesta, los niños y los 4-H NFA, porque los proyectos de la fiesta son un gran parte de la fiesta, ¿verdad? Alejandra, ¿quieres agregar algo? ¿Por qué no te encuentran en la fiesta? Sí, porque creo que es parte de la comunidad, ¿verdad? ¿Qué puedes decir, John? Creo que deberías venir a la fiesta por esas razones, y a veces, sé que no hay mucho que hacer aquí, en nuestras comunidades, porque son pequeños, así que siempre tenemos que ir a Tucson o otros lugares, pero este es un evento y algo que es local aquí, que podemos tener un montón de divertido en la fiesta, hay un montón de divertido, y comida, y es un montón de divertido, y es un montón de divertido, y es un montón de divertido, y es un montón de divertido. Perfecto, y Amanda? Bueno, mi favorita parte de esto es como lo Alex, es un chance de ver los niños en acción, y los niños haciendo cosas y ser orgullosos de lo que hicieron para el año, y es un montón de acumulación para algunos niños en un año, y es también un gran momento de ver y experimentar nuevas cosas, si los niños están interesados en el, o si ustedes están interesados en la familia, o si ustedes tienen algo que traer a la mesa, tenemos un montón de talentos en nuestra comunidad que no sabemos. Si quieres traer tus árboles en tus árboles, o tu produce de tu árboles, o tu árboles de tu árboles, y traer lo que los talentos saben. La fiesta tiene un camino para eso, si te encuentras en la fiesta, o si te encuentras en la fiesta, o si te encuentras en la fiesta, o si te encuentras en la fiesta, es un lugar seguro, es un gran lugar para los niños, y como dije, es realmente afortunado, en comparación a otras formas de entretener a ustedes en el mes de septiembre. Es verdad, es verdad. Pues la invitación está hecha, como dicen los jóvenes, ¿verdad?, pasen a visitarlos para que vean el esfuerzo que han hecho durante todo el año, la forma de cómo ellos han trabajado, ¿verdad?, para este día, y que para ellos es muy importante que la comunidad, pues también, sea parte de este evento, porque es una forma de construir comunidad, y es una forma, pues también, de dar a conocer el trabajo también de sus hijos, porque recuerden que sus hijos también participan a través del arte, y lo llevan ahí, y es una forma de convivir en familia, y aparte, pues de que no es muy caro, o sea, otros, con otras ferias, pues es mucho más caro, ¿verdad?, que salir, así que gaste un poquito en esta actividad, y diviértase, y aparte coopere, y aparte sea parte, pues de este evento, que es desde mucho esfuerzo, se lleva cada año, y por la invitación está hecha, este septiembre 21, las puertas abren, Jesús, ¿verdad?, ¿a qué hora los chicos abren?, a las once, y creo que el día de escuela es probablemente como nueve o diez, nueve o diez, ¿verdad?, pero también todas las actividades comienzan a las once, nueve o diez. We don't know all the details, so check the website, too. Check the website, yeah, it's true, and also because the last year, I went to set up around nine is ten, so to be ready to start solving. They get to start at six a.m., so we don't really know what time it starts. Yeah, it's true. We're there, we're there, we're there all three days. Uh-huh. Us as 4-H members and FA members, we're always busy with our animals and everything. We're there all three days from morning to night. To night. But it's fun, though. It's fun. It really is fun. And it really pays off at the end with that big check you get, so. Yeah, because it's all the effort for all the years, like you said, for a lot of months. So, guys, I just want to say congratulations, because you are doing a very good activity. This is building community. This is something that we need to do to show up what we are doing right here in our county, and also it's a good opportunity to show the rest of the community the work that you guys have done. Also, it's a very good opportunity for them to check our culture, to check our tastes, our flavors, and also to check about where the foods come from, and it's another way so they can contribute to the local economy, and also they can invest in their health, because they're going to find good products, organic products from the farms around, and it's another way to help this farm, because sometimes it's a tough time for them, because it's too lot of work, so they need our help, too. So don't forget to stop by and be part of this effort. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you so much for spending the time, and check our website at Santa Cruz County Fair, and any questions, you can also communicate your phone that is registered in the screen, and here in the of Willop Nogales website. Thank you very much. Have you awake, a little bit. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!